El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca otorgó un reconocimiento al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, por su trayectoria y aportaciones al sistema jurídico en esta materia. Reunidos en el Paraninfo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de donde es egresado el galardonado, magistrados y representantes de institutos estatales electorales de varios estados respaldaron este reconocimiento. En su mensaje, Carrasco Daza destacó que la democracia es la forma de gobierno que garantiza un esquema deseable de paz social, ya que, como lo señala el artículo tercero constitucional, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que los partidos políticos y candidatos independientes deben elevar el nivel de las campañas políticas en México, para lo cual la única vía es formar y participar a través de buenos candidatos. La democracia es bajo otra óptica, la forma de gobierno que garantiza un esquema deseable de paz social. El artículo tercero de nuestra norma fundamental condensa esos dos enfoques al señalar la democracia no sólo es una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento de las condiciones sociales y culturales del pueblo. La democracia, una visión contemporánea de la democracia, debe reconocer que ésta sólo se materializa mediante el aseguramiento de los derechos programáticos mínimos. Sin salud, sin educación, sin trabajo, sin vivienda, sin seguridad pública y un medio ambiente sano, no hay democracia. El reto más importante de la justicia electoral es poder transformar la vida de sus destinatarios. Esto es, generar condiciones que permitan la plena satisfacción de los bienes básicos de todos. La única forma de justificar el macromodelo político-electoral que tenemos con sus interminables reformas a alto costo económico, político y humano, que por cierto paga la sociedad, es resolver ya mínimos de bienestar general. Esto exige un compromiso integral. Los partidos políticos y candidatos independientes deben elevar el nivel de las campañas políticas en México, para lo cual la única vía es formar y participar a través de buenas y buenos candidatos. La sociedad, indicó, tiene un deber correlativo exigir el cumplimiento pleno de su derecho de participación política, tomar parte en los asuntos que nos aquejan. El jurista Gustavo Zagrebelsky condensa en una frase de la esencia del problema. Los procesos de la formación de las democracias en sí mismos no prometen nada a nadie, pero exige mucho de todos. Con imágenes e información de Ernesto Rojas, Agencia Cuadratú.